Amigos, estamos llegando al final de las noticias, pero no se olviden que tendremos el resumen a partir de las 21 horas. Nos despedimos contigo, Alexander. Hasta mañana. Hasta mañana, compañeros. Que les vaya muy bien, ya mismo, en el importante programa que tienen a continuación para revivir todo lo que ha acontecido en este 2012. Que tengan una excelente noche y pasen bien. Hasta mañana, Alexander. Diana, nos estamos despidiendo. Lenín, que tengas un año nuevo. De verdad que mañana no estaré. Sí, es su último noticiero de este año. Nos veremos hasta el 2012, en un próximo noticiero. Y ojalá con mucha más información. Nos encontraremos a partir de las 21 horas en el resumen anual en noticias. Les presentaremos con imágenes lo ocurrido en el 2011. Les esperamos aproximadamente en una hora. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!